Un pulpito, eh Un pulpito, eh ¿Sí? ¿La va a tirar? A ver, mira, pescado A ver, se la ha cargado ¿La va a tirar para atrás? No, me acuerdo, vea No es tan chico, eh No lo metan en frita, ¿no? Cuando tengo las puertas ¿La va en el cuchillo, no?